Bueno, vamos a hacer una caja típico, a lo mejor, de algunas cajas también con recipientes estéticos, como puede ser de perfumes o aguas de colonia. Entonces, puede ser hexagonal, puede tener cualquier orientación o podemos ponerla así, si preferimos, ¿no? Entonces la voy a colocar así, de esta manera, ¿no? Vale. Y para tener espacio para el abatimiento de las caras, voy a colocarla, por ejemplo, aquí. Entonces la caja tiene una forma en base de hexágono regular, ¿vale? Bueno, y ahora, uniendo los vértices opuestos, tengo ahí lo que podría ser una pirámide, que voy a truncar, ¿vale? O sea que tengo aquí esta línea, esta otra y esta otra. Y la voy a truncar a cierta altura, por ejemplo, aquí. Y como todas las caras tienen la misma inclinación, necesariamente, todos los planos laterales van a ser iguales. Con lo cual será lo que se dice un hexágono homotético del anterior. Que quiere decir que todos sus vértices están alineados. Lo voy a colocar aquí. Entonces, esta será la figura, ¿vale? Por lo tanto, uniendo este punto con este, este con este, ya tenemos la planta de la figura. Y ahora hacemos el alzado, ¿vale? Bueno, es un prisma hexagonal, base hexagonal. Entonces, lo único que hago es proyectar esos puntos ahí arriba. Proyecto aquí este punto mediante una línea vertical siempre. Proyecto este también. Y proyecto estos de aquí. Voy a hacer la altura de esa caja, por ejemplo, hasta aquí. O sea que tengo ya la altura de la caja es esta. Y estas son las líneas verticales, caras laterales, rectangulares. Evidentemente esta cara, por ser paralela al plano horizontal, o perdón, al plano vertical, está en verdadera forma. Lo veis, ¿no? O sea que ya sé que todas las caras son iguales, con lo cual esta podría ponerla aquí, aquí, aquí y aquí. Y ya tengo la figura, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? En el momento en que todas las caras son iguales, pues si tengo una ya tengo todas. Bueno, pues tengo esa cara y ahora, por último, voy a hacer que la pirámide tenga esta altura. Entonces, este vértice, cojo ese vértice y lo proyecto con una vertical. De manera que pase por el eje central de la figura, ¿vale? De esta manera ya sé que puedo trazar aquí la pirámide, ¿vale? O sea que sería esa pirámide que vamos a cortar. Todo el mundo entiende que esto puede ser una pirámide cortada, ¿no? Por la parte superior, ¿no? Bueno, tenemos eso y por último, ¿dónde está cortada? Está cortada esta altura. Entonces proyecto este punto. O sea que proyecto ese punto. Este punto ahí arriba. Con lo cual ya tendré la posición exacta de la altura de esa pirámide, ¿vale? Entonces tengo aquí esta línea, tengo aquí esta otra. Y hago al final ya esta horizontal. Bueno, pues esa será ya la figura en alzado, ¿vale? O sea que tenemos aquí esta línea, tenemos aquí esta otra. Esta y esta. Y ahora se trata de hacer el desarrollo de esta figura, ¿vale? Bueno, la base es un triángulo, es un hexágono regular. La cara superior también. Aquí están en verdadera forma, ya las tenemos, ¿no? Entonces, las caras laterales. Esta está en verdadera forma. O sea, es tal cual. O sea que lo único que tenemos que obtener realmente, lo único, porque todo está ya hecho, sería, ¿qué cara? Pues una cara de el trapecio este, ¿no? Entonces, abato una cualquiera, cojo una de estas, la abato y se acabó el ejercicio, ¿no? Bueno. Entonces, para no solaparlo con la figura, lo voy a hacer aparte, ¿vale? O sea, cojo esta figura, la traslado. O bueno, lo voy a hacer aquí mismo y ya está. Fijaros, tengo que coger esta altura, tengo que coger esta altura, esta de aquí, ¿lo veis, no? Y prolongo esta línea. Prolongo esta. Bueno, y fijaros, puedo hacer aquí una línea perpendicular. Y ahora cojo esa altura, os fijáis que es esta altura, de aquí a aquí. Es la altura esta, ¿no? Y ahora lo único que hago es, esta altura la coloco aquí. O sea, la coloco aquí. Y uno este punto con este. Al hacer este giro, ya tengo la figura obtenida, ¿vale? Hago este giro. Bueno, pues ahora ya sé que efectivamente al hacer aquí una línea paralela a esta y hacer aquí dos perpendiculares, desde aquí una perpendicular al eje de giro y desde aquí otra perpendicular, pues ya tengo que la cara en verdadera forma es esta, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues ese sería el procedimiento para hacer el abatimiento de esto. O sea, que tendría, fijaros que lo único que hice fue coger esta altura, imaginaos esta altura, y girar esto. Nada más. Vale, ¿lo veis? O sea, es coger esta altura, fijaros la altura esta, ¿no? O sea, para que se vea mejor, pues fijaros que tengo ahí esa altura, así. Tengo aquí la figura. Entonces, cojo aquí este triángulo, que es este, ¿no? Y hago este giro. Nada más. Entonces, al hacer aquí una perpendicular y al hacer aquí una perpendicular, pues tengo realmente que, al hacer aquí esta línea, pues ya tengo esa cara batida, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hice aquí. Cogí esta altura, la he colocado aquí, he hecho el giro, imaginaros esto, lo puedo doblar para que se vea mejor. O sea, si os fijáis, este giro que tengo aquí, este giro que tengo aquí es, tendría la figura aquí, pensáis en el trapecio, y ese giro que estoy haciendo aquí en el espacio, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, ese giro que estoy haciendo aquí lo podría hacer aquí y ya lo tengo. Para ello necesito haber cogido la altura esta, la coloco aquí, hago centro aquí, hago el arco, y este arco me detecta aquí en la intersección con esta perpendicular, bajo por aquí otra perpendicular, hago por aquí una perpendicular y por aquí otra, y obtengo ya el abatimiento de esta arista superior, con lo cual ya tengo este hexágono. Bueno, con lo cual ya tengo toda la figura, porque fijaros, este rectángulo está tal cual, o sea que ya puedo coger este rectángulo, calcarlo y colocarlo aquí en cada una de las caras, ¿no? O sea, que aquí hago una perpendicular, aquí hago otra perpendicular, y cojo la medida esta y ya tengo esa cara. Hago aquí la perpendicular y ya tengo ese rectángulo. Luego cojo esta medida, esta figura, y también la voy pasando. Entonces, cojo esta medida y sé que viene aquí. Viene también del otro lado. O sea que, sé que corresponde a esta medida y ahora puedo coger, si quiero, pues desde este punto puedo coger esta medida. Bueno, no es una forma precisa de hacerla, para hacer aquí el pentágono, puedo coger esta medida, colocarla aquí y hacer aquí una paralela, con lo cual ya tengo ahí esa figura. Bueno, pues tendría esto, y esto es lo que habría que colocar en cada una de las caras. Y se acabó el ejercicio, porque luego el hexágono este también lo podemos colocar en una de ellas. Era el hexágono este, creo, lo colocamos aquí y ya está. Lo colocamos en una cara y ya lo tenemos completo el ejercicio. O sea que tenemos ese hexágono, tenemos esto, tenemos este rectángulo que está en verdadera forma aquí. O sea que lo colocamos aquí, se acabó. Y ahora colocamos rectángulos en cada una de las caras, de manera que pasamos esta medida para aquí, pasamos también esta medida para aquí, así con todo. Tenemos aquí el rectángulo, ahora cogeríamos esta medida, haríamos el arco, corta ahí, y aquí tenemos otra cara. Bueno, entendéis que al hacer el desabatimiento de esto puedo construir la figura, si lo hacemos en todas las caras, ¿no? Bueno, pues lo único que hubo que calcular realmente en este ejercicio es esta cara, que las seis son iguales, ¿no? E ir colocándola ahora en cada uno de estos rectángulos, ¿no? En el primero, en el segundo, etc. Ahora aquí haríamos otra perpendicular, volveríamos a pasar esta medida, y tendríamos aquí otra vez el rectángulo. Volveríamos a pasar también la medida esta del trapecio, pasaríamos para ahí, y tendríamos también aquí, cogiendo esta medida, la pondríamos aquí y uniríamos, y tenemos el siguiente trapecio. Y repetimos esto en cada una de las caras y estaría ya completo el ejercicio. Bueno, pues lo único que hay que entender es esto, que esta altura H es la que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, para hacer este giro lo hacemos aquí en un perfil, colocamos aquí la altura, hacemos centro en este punto, o sea que colocamos aquí la altura, hacemos centro y hacemos ese giro, lo imaginamos en el espacio, ese giro ahí en el espacio. Entonces, la intersección de esta línea con esta perpendicular me da el punto. Y de esta forma ya tengo ahí el trapecio abatido. ¿Vale? Bueno, una vez ya que tenga esta, las seis caras laterales con sus trapecios y en una de ellas esto, y luego la base de la figura ya puedo desplegarla y construirla. ¿Vale?